La gestión de Alex Díaz tiene luces y sombras y yo nunca he entendido por qué a principio de su gestión él abrió una pugna con un sector por no pagarle unos chelitos a unos empleados que no le iban a significar ningún gran problema para el ayuntamiento. Porque no tenía la asesoría que tenía ahora. Se puso bruto en ese momento. No tenía la asesoría. ¿Ahora tiene asesoría? Exactamente. ¿Quién es la asesora? Te explico ahorita cuando termine el programa. No, pero ha mejorado mucho. Un tema de fortaleza de Alex es la transparencia en el manejo de los fondos. Definitivamente. Ojalá no se pierda. Un tema de fortaleza de Alex es el tema de la limpieza. Pero un tema de no fortaleza de Alex que es muy impresionable como alcalde y se deja llevar de cualquier disparate que le dice un tipo y sale a romper un parque para luego no poder hacerlo en el tiempo que debía de hacerlo. No lo hace por mala fe ni lo hace tampoco para beneficiar a nadie, sino porque Alex cree sinceramente en gente que no, unos que no saben lo que le están diciendo, que no tienen las condiciones para orientarlo. Y otros que lo hacen por mala feo para conseguir prebenda y probablemente él no se dé cuenta a tiempo. Entonces, ha sido eso lo que, escúchame un momentito, Francis, para concluir esto y retirarme. Digo, no del programa, sino de la... ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los franco-macorizanos? Poner en una balanza a Alex Díaz y su gestión. Y si conviene que Alex Díaz y su gestión vuelvan al ayuntamiento, tomar la decisión. Él ha dicho que no quiere. Incluso una entrevista que nos consiguió nosotros dijo que no. Que garantice, que le dé continuidad. Mira una cosa.